Voy a hundirme bien Esa actriz, supo ser maquilladora, conduce un programa de radio todas las tardes en una radio online Que para que no la escuche nadie, hace muchísimo ruido, una contradicción Y además, se sumó al elenco de sex, ella es Señorito Bimbo Bonjour, bonjour, ¿cómo estás? Hola ¿Sos feliz? ¿Qué es lo que está con ustedes? Sí Hola Estoy muy dormida, muy en ayunas, muy careta, muy offline, así que me encanta estar acá Perdón, antes que nada, ¿cuál es tu nombre de pila, María? No te lo voy a decir porque no quiero que las brujas me pongan en el freezer, que mínimo lo vayan a googlear Otra cosa, ¿recuperaste tu cuenta de Instagram que te la habían bloqueado? ¿Por qué te la bloquearon? Porque la gente es muy careta Y por algunas promociones de sex, no sé Sí Bueno ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué eran? ¿Eran fuertes? No No sé, Instagram es muy careta, chicos, qué sé yo Las redes sociales son el mal, yo sé que las usamos Pero son otra parte del mal ¿Cuántas veces te advirtió Instagram que no subas eso, cochini? ¿Cuántas veces te bajaron una publicación? ¿Tres veces en un mes? Nos vimos en Disney Cinco, cinco, ya está Bueno, pero vos te dicen que no tiré con el motel No, no se veía nada No se veía nada Si yo no soy de... no soy tan puta por Instagram Ella no es tan puta por Instagram Escuchó una cosa No, bueno, sí, mi careta, chiques, qué sé yo O sea, es increíble como Estando en una radio offline y siendo un fracaso Igual soy peligrosa Rarísimo Fede, Gordi, está bimbo, al aire ¡Ay, mi amor! Amo a tu mujer, ¿entendés? Es un audito Que la esposa de alguien que en otra dimensión Podría escogerte, te gusta más que él Bien Hacete cargo, Migue Te voy a bloquear la cuenta de Zoom, reina No, no Hacete cargo del cumplido, Migue, por favor Gracias, gracias Amo a Bebu y amo a tu esposa Que es lo más esposa, no se dice No sé cómo se dice ¿Cómo se dice? Porque mi mujer es súper posesivo y súper machirulo ¿Cómo trates a la gente más que el título? Mi germo está bueno porque es como irónico Hacia una cocociliada irónica Después mi esposa es terrible Mi esposa es terrible Mi chica es calamaro y yo no Compañera es muy pan relleno Mi pareja es gay Mi compañera es, tengo el HPV de todo el centro de estudiantes Es lindo porque compañero es condición sine qua non ser buen compañero Pero cuando lo decís queda medio raro Y pareja es verdad que quedó relegado más a gay que no quiere decir su orientación sexual Sí, es cierto Que por ahí ya va a pasar de moda eso Entonces ya esperemos, ¿no? Después de todas las cosas Ayer vi un video espectacular ¿Vieron el video de Paula Jiménez? Sobre por qué no hay una marcha de orgullo heterosexual que subió filo Tiene como un millón de reproducciones Está buenísimo Es espectacular Espectacular Porque de qué vamos a estar orgullosos de ser lo que estoy haciendo De ser lo que estoy haciendo Claro Espérame un segundo Sí, adelante Estoy muy en ayunas Muy en ayunas ¿Qué desayuna una bimbo vegana últimamente? ¿Qué estás desayunando? Un café de máquina del mal Con cápsula reciclada Rellena con algo del bien Con una leche vegetal Con tostadas Con un queso blanco vegano Y mermelada Como cualquier persona Muy bien Es el yao yao Es un desayuno muy bravo ¿Qué es ese desayuno? Amo el desayuno O sea, café con leche con tostadas Queso y mermelada O sea, un básico Yo amo el desayuno ¿Vos manejas? ¿Hm? ¿Manejas? No Estás loco Yo tengo No está cruel a débil, ¿no? ¿Qué es ese Fernando Nimo ese? Escuchá, no manejás Me han ocupado panelistas Escuchá, pará Eso desayunás Pará, quiero ir a lo de sex un segundo ¿Hace cuánto te sumaste a sex? Yo de repente vi De repente te veo ahí Sex, sex, sex Y digo, ¿hace cuánto? ¿Te sumaste en cuarentena? Sex termina La obra en Gorriti Cuando explota todo este fin del mundo Y Muscari flashea Arma sex virtual Y ahí me llama Él quería que yo estuviera en sex Desde el año pasado Pero yo estaba con el show de stand-up Fui al estreno Casi me muero de miedo Dije, ¿qué voy a hacer yo en culo acá? No me animé Yo ya había laburado con él hace 10 años Entonces, la mejor Pero me dio miedo Y además tenía fechas Y ahora Me dijo Bueno, vamos a hacer Él es muy expeditivo Muy Corta Muy De evolución Muy claro Vamos a hacer esto, 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 esto ¿Querés estar? Sí Genial En pandemia, no sé Le dice que no es laburo Y encima es la única obra Ahora que estamos existiendo Vamos por la cuarta edición Y es un flash Me sumé en pandemia Desde mi casa Generando contenido Y haciendo las cosas Que suceden en vivo Bueno, y pregúntame Porque si no es difícil de explicar Perdón Tu parte ahí Porque vimos muchas que se viralizaron Que son la de Diego La de Marzol Y demás ¿Tu parte es súper jota? ¿Así también? ¿Corte dildeando? ¿Así? ¿O qué? Sí O sea Cada experiencia cambia ¿No? Son tres días Que te llega Por cinco plataformas diferentes Twitter Telegram Instagram No me acuerdo ¿Y Whatsapp? Zoom Y Whatsapp Te llegan videos Material que preparamos anteriormente Donde sí Peloteta Pesón Todo eso Y después suceden cosas En Zoom Con la gente Y sí 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 Hice cosas que no había hecho Con 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 varones En la vida real Como mandar nudes O sea Y ahora El material que me va quedando De sex Se los mando Como ya lo vieron Cuatro mil personas No me cuesta nada Mostrarte la teta Pero generalmente ¿Te da vergüenza o no? ¿Te da vergüenza? O sea Que lo vea Por ejemplo Yo siempre pienso eso De la pornografía O de Lo de Marzol Medio conserva Pero Uy Que lo vea mi abuelita Yo que tengo toda familia muerta Ustedes saben que yo tengo una posición Personalísima Muy politizada No me interesa No tengo familiares Que me importen O sea Mi papá ya está en otro mundo Está como de De hongo Está en un viaje De ayahuasca Así que No se entera Después no tengo otra familia Y la opinión de la gente Que me importa Son mis amigos Así que no me da vergüenza Sobre todo porque Es material que generé yo Y que si se ve Lo que se ve A mí me gusta Me favorece Alguien me va a querer coger Claro No me importa Pero si me dio vergüenza Obvio fue como pasar un límite No es algo como muy de las otras actrices Claro Actriz flaca Te ponen en pelotas O sea Ser actriz es ponerte en pelotas Claro Pero De repente como ¿Qué es yo? Y la empecé a pasar bien Y estoy tipo En corpiña sacándome fotos Mostrando cosas Y me hizo bien Pero digo Hace un tiempo atrás Digo Más allá De que postura tenga cada uno Como que hiciste un manifiesto Tipo en tu Instagram A favor del beboteo ¿Viste? Como que Porque una gorda no puede bebotear Que se yo Bla Lo que sea Jugar con la sexualidad Eso Por eso Jugar con la sexualidad Y mostrarte Que se yo Lo tomás también Como parte de una avanzada Dentro de tu causa Cuando decís Bueno Está bien O sea Puedo poner el cuerpo acá Y ver desde qué manera Construyo el erotismo La sexualidad Cómo se calientan Por fuera del fetiche Hombres y mujeres Cuando me vean Y demás ¿Lo estás viviendo así? Sí Porque Realmente es un laburo Elegir Qué decisiones Tomar de trabajo Para no estar Donde uno quiere estar Fue muy graciosa La semana pasada Porque bueno Pasar a estar en boca De gente Del mundo Donde uno quiere estar Porque uno en la radio Hace cuatro años Que nos reímos De mucha gente Que simboliza Para mí Todo lo que Debe caer Entonces Elegir No estar ahí Es un montón Pero también hay algo Que tiene que ver Con los espacios Que ocupamos Algunos cuerpos Que para mí O sea Yo me perdí De muchos trabajos Por no querer hacer De la gorda En las ficciones Que solo puede contar Esas historias O que quiere estar ahí A mí no me interesa Estar ahí Entonces estar acá Yo no puedo evitar Separarlo de Está bueno Si hablamos de sex Haya otros cuerpos Porque La gente existe La gente que calienta Somos todes Es que hay todo Hay barbudos Hay hegemónicos Hay Está Darío Starr Driver En esta experiencia En ese nivel Entienden O sea No todos los cuerpos Son blancos No todos los cuerpos Son cis No todos los cuerpos Tienen 20 años Ni todas las combinaciones Son heterosexuales O sea Sí Para mí fue un flash Y fue muy revelador Y muy sanador Y me hizo bien A muchos niveles No puedo creer Que atrás de mostrar Las tetas Puede haber algo Pero hay Es loco Bueno Para hablar de Instagram Ya de por sí Que no se pueda mostrar Un pezón Y no siga cambiando Esa normativa Y mostrás un pezón En ese sentido Twitter es mucho más zarpado ¿Viste? Que en Twitter Hay directamente Actores por De más Hay que hacer un Filtrado Lo que vos decís O sea Una cosa es Subir una foto Amamantando Que te lo bloquean Otra cosa es Subir una foto A 100 tetas Super hot Eso está bien Se puede llegar a entender Un poco más Yo no subí Fotos super hot Mías ahí Porque gratis No se las voy a dar Subí promociones De sexto Donde está todo Muy cuidado Igual te lo denuncian Las policías De la moral Qué sé yo Lo que está bueno Para hablar de esto Que me parece un dato Que sí es importante Porque mucha gente Lo encuentra Es cómo denuncian cuentas A otras personas Y cómo las páginas De pedofilia O eso Siguiente Aprovecho Para decirles Cuando encuentren Esas páginas No las compartan Como Ay Dios Miren lo que hay Porque eso llega A más pedófilos Y le das tiempo A la gente A borrar todo Así que Hay un teléfono Para denunciar Y eso No compartan Cuando encuentran algo Porque obviamente Están más ocupados Y aparte hay gente Que te arroba Para que vos denuncies eso Y te arroba En un comentario Entonces vos mirás Que te arrobaron Y aparece una foto Tipo súper escabrosa Y vos decís ¿Pero por qué me están Arrobando a mí? ¿Quién es esta persona? Yo no tenía ganas De ver esto Me obligás a verlo Es un tema Muy recurrente En las redes El arrobar personas Con seguidores Para pedirle justicia Y hay cosas que sí Pueden tener difusión Y estar buenas Y a veces Otras Complicás una causa Ponés en riesgo A alguien Y te creés un héroe Porque pusiste compartir Y no sabés Qué historia hay detrás Así que Yo por suerte Como estoy expulsada Del feminismo Ya no lo hago Ni lo comparto Soy una gorda Muy mala Perdón Pregunta Última pregunta Con el tema sex Y con una pregunta Medio ética O para poner un rótulo Cuando se empezó A debatir Porque se viralizaron Los de Marzol Que eran muy sexuales También de imagen No solamente Que te ratoneaban En realidad En realidad no Lo de Marzol Estaba simplemente Vestida Hot No más que cualquier otra foto Lo que molestó De Marzol Fue el texto Que acompañó Su performance No, no Pero Marzol En los videos Que te mandan De sex O sea Me paro en la vereda Enfrente Para que me lo expliques De nuevo Para que entiendan Todos los boludos Y boludas Ejemplo En los videos de Marzol Que se viralizaron No era simplemente Una foto hot Era ella con una poronga Pegada en la pared Chupándola Era bastante Entonces ahora Esto metido En una entrada De teatro Y eso La polémica Que se generó Era que Decían Esto es prostitución Que no tiene nada de malo Pero Hay algo de eso El hecho de que De que se toquen para vos O de que Eso Lo mismo también Las páginas que son pagas Que es legal Pero hay algo de eso Fuera A la vez lo teatral Habiendo tanta pornografía gratis No es pornografía El contenido que generamos Porque si no No tendría gracia Los límites Hasta donde llega Lo pone cada artista Somos 25 Algunes Se ponen una poronga En la pared Y la chupan Otro Solo te mostramos un escote Y te lavamos la cabeza Otro hace Eso Otro te muestra La poronga entera Porque es actor porno Pero sobre todo Hay una visión Es una excusa El sexo acá No es el fin Es una excusa Para hablar de cuestiones humanas Y de lo que nos pasa con eso Y además La gente que llega a sex Es mayor de edad Sabe el material Con el que se va a encontrar Y en el zoom del final Termina la gente En pelota Garchando Pajerándose ¿Ustedes lo ven a eso? Sí Terminamos con No sé 20 hojas de zoom Porque son 2.000 personas Por experiencia Viéndolos a todos Hay gente así Hay gente de a dos Hay de todo O sea Se caen de risa Sí, por supuesto Y es lo que queremos Y todos están cómodos Si alguien Es que nadie se zarpa Porque no hay como zarparse No es que Tocás un botón Y decís Quiero a Noelia Marzol Bailándome en culo ahora No Hay una actividad A tal hora Donde vas a ver eso Claro Y ningún espectador Tiene el poder Sobre nosotros Como en algunos intercambios Dentro del trabajo sexual Al pagar Lo puede tener Acá el poder Eres creativo Pero si quieren ver Lo que quieren ver Lo van a ver También O sea Si quieren genitalidad La van a tener Pero porno hay gratis No te vamos a cobrar Para mostrarte porno Es todo Ver al que querés O sea Ver porno Está bueno ver a alguien Qué sé yo Cardones Gente que vos Nunca viste en esa situación Eso es donde está también La paja Sí Pero no vas a ver No vas a ver Nada literal Digamos No vas a ver A Noelia Marzol Garchándosela a alguien Vas a ver Su flash Sobre el deseo Y sobre lo que le pasa Con esa poronga Y tienes acaso El sonido Te puedes hacer una paja Por supuesto Pero Sí, sí Lo dicen Es mucho más Por eso está bueno Y por eso genera tanto En la gente que está ahí Porque Porque el sexo Sigue siendo un tabú Después de la muerte Que es el primer tabú Humano Porque nos da miedo a todos Y compartimos la no experiencia Después Viene el sexo Que es como Ay Nadie entiende nada Y todos queremos Pero no todos queremos Pero no todos somos iguales Pero es un montón Así que Me imagino igual Me imagino igual Que en el contexto de cuarentena De haber crecido un montón El fenómeno Porque así como hay gente Que le da vergüenza Ir al espectáculo Y entrar a un cuartito Y que esté Gloria Carrá Con un tipo Y no sé qué Y mirar a No sé Tu culope No sé qué Hay gente por ahí Ni en pedo se iba hasta ahí Porque le da vergüenza ir Y el contacto Y la gente Y por ahí Desde la comodidad de tu casa Y desde la intimidad de tu casa Y más en un contexto Donde hay gente que hace Cien días Que no tiene contacto humano Alguno O cien días que tiene contacto Pero quiere tener otras cosas No sé Imagino toda la gente Que estaba practicando Poligambia Amor libre Que era soltera Tipo que tenía algo Pero no sé qué Yo creo que es promesa O sea La sociedad ahora Es San Cayetano Todos llenos de promesas De garche De mil O sea Y ven Yo te juro Que cuando esto termine Vas a ver La gente fue pasando ¿No? Tipo El 21 nos vemos No, bueno El 15 No, es El 17 Yo lo estoy prometiendo Para cuando tenga 40 No, sí Vemos a la gente Porque eso Eso es lo más hermoso Tipo Como dice Talazalo Sara Silverman En un especial de ella ¿Ustedes se creen Que me están viendo a mí? Yo los estoy viendo a ustedes Nosotros los vemos Cómo empiezan en sex En los primer zoom El nombre Con la pantalla Que no se ve Y cómo terminan Así Al final Más Los grupos Que se hacen de gente Hay grupos de espectadores Que se están juntando Para planear Swingerismos Cuando termine todo esto O sea Es un flash Es un flash Y para mí Fue revelador Revelador con mi cuerpo Con mi propio deseo Y No sé Fue A mí me encantó La verdad Y se los recomiendo Porque está bueno Porque Porque flashás Porque la cabeza Se va a lugares nuevos Mirá Bimbo Te quiero preguntar esto ¿Vos cómo arrancaste? No los quiero Pará, pará Dejame verlos un ratito ¡Qué cositos! Pensar que nos entrevistaste Nos entrevistaste a los dos Y de repente vino la pandemia Y se terminó todo Y es que después de ustedes Era muy difícil Lavar después ¿A quién llevas? De hecho No, pero De hecho Después de pasar por Sexismo Inmerso Migue fue Y había contado Que se había comprado 14 papeles higiénicos Se estaba Se estaba Armando para Y lo lincharon Lo lincharon Los patrulleros del progresismo Que son terribles No hay manera No hay manera Hacerla bien No hay manera No hay manera Escúchame Bimbi ¿Qué fue lo primero En lo que actuaste? Te digo ¿Cuándo arrancaste a actuar? ¿Cuándo dijiste Quiero actuar? Más allá de que venías De tu vieja artista Y todo Me encanta esto Porque Porque hay gente Que piensa Que si uno no está En la tele No existe Claro Y es toda una estrategia O no quiero estar ahí Yo estudié En el teatro Desde los 16 años Y empecé a actuar En cosas No sé En qué cosas Ya no me acuerdo Imagínate Tengo 40 Actué en cositas Y en el 2010 Cuando tenía 30 Dije Che estoy harta De maquillar Como que no quería Estar ahí Haciendo eso Y largué todo Y dije Bueno Si en un año No sale el laburo De esto Eh bueno Ya medio que me voy A buscar trabajo De otra cosa Pero tenía que animarme A existir Por estas ideas Que nos meten Por todas estas ideas De qué es el éxito Qué es el fracaso Dónde sucede el éxito Quiénes son los que Pueden acceder a eso Qué cuerpos Qué caras Qué mundos Y decís No sé qué Bueno En el 2010 Empecé a lograr Una obra de Buscari Que se llamaba Facebook Empecé a ser stand up Y tenía un trabajo De oficina Y hubo un casting Para el programa De Hay gente que hay que Tocarse De Petit Y fui Y empecé a trabajar De notera Trabajé tres meses Después seguí Como 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 se dice Ionista Y ahí me di cuenta Que la tele No me cabía Que no quería ser De mí misma En la tele Que no quería ser De mí Que le dije Ah Para 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 Porque fue una decisión De decir Che yo quería actuar Voy a estar haciéndome La panelista Pero bueno Está bien Para empezar Por algún lado Lo agarré Y al toque Me salieron Dos unitarios Que fueron televisión Por la inclusión Y secretos Bueno No me acuerdo Y soy de la primera vez Y dije listo Me voy Yo de mí misma En la tele No hago más Y que empecé A actuar en cosas Después actuó El logo Que fue una novela Que no vio Sí Yo la vi Con Osvaldo Laporte Estaba muy bien Osvaldo Laporte En esa novela ¿Vos fuiste el que la vio? Yo Osvaldo Laporte Yo la vi Gonzalo Heredia Vanessa González Divina Vos estabas ahí En la oficina Estabas enamorada Meloni Sí De Esteban Meloni Sí Que ya había actuado Con la inclusión Y bueno Y ahí empecé a hacer cosas Y después hice tantas cosas Que no me acuerdo Actué en montones De videoclips Gratis En esta cuarentena Se estrenó una peli Que la vi a mucha gente Por suerte Porque estamos en pandemia Y en una sala La hubiera visto menos gente Que se llamó Acer la vida No sé Ahí empecé a hacer cosas Pero Apenas pude irme de la tele Me fui Porque no es el mundo Donde quiero estar Y Y tampoco hacer esfuerzos Para estar en ficciones Donde las cosas Que quieren que cuenten Los otros cuerpos Son siempre las mismas No me divierten Excepto las cosas de Malena Que son las únicas Donde Me divierte hacer O pasa con todo ¿Cómo va la relación Con Malena A diario? ¿Están tan ásperas Como Miggy y yo? ¿Están menos ásperas? ¿Cuántos se putean? ¿Cuántos se gritan? ¿Cuántos se interrumpen? En pandemia ¿No? Porque por eso Nosotros somos Muy gritonas Muy puteadoras Pero no entre nosotras Y además Malena Es que claro La tenés que conocer Es un amor Claro Es un amor La gente flashea que no No sé por qué Pero es un amor Y uno necesita una amiga Que te diga ciertas cosas Como Che boluda ¿Qué estás diciendo? No sé Nos llevamos bien Y está Danila también Entonces Para mí está Soy feliz De estar ahí Así que Como yo le enseño a Martín Le enseño Le digo a Martín Andá por acá No seas muy así Tratá de cambiar esto Pero sí Así se van construyendo Tengo tres preguntas Guau Migue Qué completo Elegí Le pregunta Multiple Choice Una Es sobre Playstation Dos Es sobre Regalos Del Día del Padre Y por qué Por el Día de la Madre Esos regalos no están Y la otra Es sobre la marihuana ¿Con cuál querés que arranque? Porque voy a hacer las tres Empecemos con la de los padres Que es la que menos me importa Bueno Día del Padre Hice dos mil campañas En Instagram Para el Día del Padre A nosotros que nos gusta Comer A nosotros que nos gusta Morfar Y beber ¿Por qué para el Día del Padre El regalo es Picada y vino Y cerveza Y para el Día de la Madre No? O sea Es medio trillado ¿Pero por qué? Vos sabés la respuesta A mí empieza con P De Patrick Patricio 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 Técimo No es que descubrí nada Pero Estaba hablando con Fer Pero era comida No es que era una plancha O una pelota Era comida Es que la muñeca Y la pelota Siguen para siempre O sea Por eso luchan las minas por cobrar un sueldo por jugar al fútbol o sea, así es la misma mierda, yo a mi papá le mandé un desayuno vegano y él obviamente como está de hongos porque tiene Alzheimer para él, comió jamón y le gustó ¿Vos lo hiciste vegano contra su voluntad? No, digo que está de hongos porque tiene Parkinson entonces la voz es como Darth Vader más el Alzheimer es Darth Vader de ayahuasca y es fantástico pero prefiero que esté así porque si no estaría asustado pensando que es el fin del mundo que es el fin del mundo le mandé un desayuno y a mi mamá está muerta así que no le mandé nada pero cada tanto le invoco porque es una bruja poderosa Escúchame, tú perdón una pregunta sobre eso, para saber qué tan mística sos antes de ir a las dos preguntas más de Miguel tu mamá está cremada está enterrada vas a visitarla no crees en esas cosas tipo vas al cementerio con unas flores ¿qué haces? ¿la recordás a tu manera? Siempre tiene flores Siempre tiene flores para recordar a mamá en cada flor la recuerda a mamá no actores te deja 10 años o actores de 10 años acostado y después ya por si mueren otra figura ya empieza a caer un babio me toca cela te creman y ahí tenés que dar lugar a las nuevas figuras muertas pero a vos te llaman y te dicen a vos te llaman y te dicen hola bimbo acaba de ingresar Goldie así que a tu mami la un poco sí un poco sí ok la palabra es reducirla hay que reducirla en cuatro años me van a decir mirá te hicimos acá un paquetito un leca un pleca claro sí sí le hicimos un paquetito y hay que llevarse a tu mamá no la verdad es que con todo el trabajo que hago en terapia para que mi mamá no viva en mi cabeza y no se apodere de mi psiquis ya tengo bastante no me gustan los cementerios no creo que nadie que que nada de lo que yo amaba y odiaba de ella esté ahí no me guste ir al cementerio no flashear con eso y además la siento en otros lugares ponerle soy mística con eso hay un momento antes de salir a función en el escenario que el trasbambalina la luz y todo eso es tan de mi vida y tan acompañarla a ella cuando cantaba y todo que la encuentro ahí no sé la encuentro ahí la encuentro María donde decís hay que sacar fuerza de donde no sé y ahí digo bueno en estas cosas está mi vieja ella llegó ella llegó a verte bien en el escenario tipo rompiéndola haciendo cosas en cosas que a vos te gusten yo soy una fracasada acordate que estoy en una radio offline es verdad Dios mío pero pará pará si estuvieran vivos tus viejos tu viejo bien y tu vieja mi papá sí sabe todo pero vos te estarías tan libre como ahora digamos a mí me pasa yo desde que mi vieja se murió me liberé un montón hay cosas que digo al aire y cosas que me chupan un huevo pero porque no lo ve yo siempre yo te conocí yo te conocí antes Miguel no te vi muy reprimido bueno pero con muchas cosas sí con el FASO con muchas cosas sí ah ok no yo con eso no porque mi mamá se murió cuando yo ya era grande pero sí con algo puntual que fue poder hablar públicamente de la cuestión de ser adoptada apropiada y de poder encarar el tema de empezar a armar material con eso para hacer el documental que quiero hacer con ella viva no lo podría decir porque con ella consciente viva no podría hacerlo con eso solo con el resto siempre hice lo que quise pero con eso a veces en los vínculos padre-hijo la parte infantil no la encarnan solamente los hijos mi madre una niña entonces la lastimaría a mí no entonces ahora sí puedo hablar de eso puedo hacer un video de YouTube cagándome de risa para hablar de un tema que necesita ser ablandado porque le pasa a mucha gente y me di cuenta cuando lo hablé en las redes solamente con eso ¿cómo te enteraste vos que eras adoptada barra apropiada? ¿en qué momento te contaron ellas? ¿te contaron ellos? ¿cómo fue? sí, de que esos chiquitas te cuentan un cuento como bueno había una mamá que estaba sola y todo te cierra hasta que vas a la primaria y te cruzas con los niños crueles educados por padres del infierno mi mamá salía en la ateli y era como ¡ay! es adoptada tu mamá tiene 100 años y la verdad que no daban las cuentas la verdad que no daba yo tengo una partida de nacimiento donde mi mamá se sacó 10 años se ubican ¡guau! dijo como no, ¿sabés qué? poneme 45 así cierra todo más y tenía 55 y esta historia es muy común en este país hasta los 90 había muchas desprolijidades en el interior es googleable la zona y se compraban o sea lo que pasa también es que la ley de adopción es tan trabada y hay tanta gente que quiere adoptar y no le dan los hijos ni hablar muchas veces en parejas del mismo sexo o personas solas y demás es tan difícil eso que la gente termina haciendo otro tipo de cuestiones bueno ahora con la ciencia pero antes comprando yendo al interior conozco a alguien o sea era muy común con mucha en la zona de Tucumán y Santiago del Estero está comprobado y es googleable en los diarios de la época complicidad del arzobispado existían las mensualeras que eran monjas que se encargaban de darle de comer a niñas embarazadas a cambio de una casa de barro que por ahí nunca se la daban y se robaban bebés que venían a la capital eso es nuestro país y esas historias están llenas y son muy difíciles de rastrear porque no tenemos un amparo legal para eso a menos que seas hije de desaparecides pero ya viste con tus biológicos no 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 tampoco estoy muy interesada en más familia yo estoy más interesada ¿pero qué buscás? pero por ahí lo buscó o no sé no pero en el documental fuera es como es la vida de alguien primero primero el documental lo que me interesa es hablar un poco de adopción que es realmente un tema tabú y aparece en cualquier pareja digo vos mía que tenés una bebu más allá de cómo haya venido si fuerzas o fuerzas que se yo es algo que en parejas en algún momento aparece la palabra como si no adoptamos y hay un montón ahí de es lo mismo no es lo mismo hijo del corazón hijo elegido todos los hijos se adoptan todos los hijos son un bicho que está ahí afuera y que tenés que tomarlo y decir quiero querer a esto que es diferente a mí entonces hay padres que paren madres que tienen a sus hijos biológicamente y no son adoptados no los adoptan no los toman no los quieren no los aceptan entonces es un tema que es realmente un montón el documental a mí lo que me interesa es hablar de eso ablandar eso sacarle el dramatismo a eso que la gente no se sienta atravesada por esa circunstancia como si solo fueran eso en su vida porque ser adoptado va al lado de un montón de ideas si sos adoptado es porque alguien no te quiso quizás entonces eso genera una una auto percepción sobre vos sobre algo fallado sobre por qué no te quisieron o por qué te dejaron más los padres que te tocan después y también es hablar como eso de la desprolijidad que hubo durante tanto tiempo en el país es una road movie es llegar hasta esos lugares la diferencia entre capital yo soy una porteña de mierda pero nací en Santiago del Estero es volver a ver cómo son esos lugares y lo que me interesa es yo no busqué nada porque tengo que ir ahí a ver qué onda directamente tipo José de Ser tipo Telenoche como a ver qué o sea van a documentar tu reacción real tu primera reacción a eso sí porque lo que me importa a mí no es ni tener más familia porque no necesito no me gusta pero si hubo una injusticia si este médico del que yo tengo el dato hizo esto con muchos bebés y hubo pibas que no quisieron darlo si les dijeron que nació muerto o se lo robaron bueno ahí tendré que meter un par de personas en cana pero si no si me entero que es una piba que no tuvo ganas le mando un besito y no la jodo ¿entendés? porque porque valoro un montón el hecho de llevar un embarazo a término y darle vida a alguien este no por no abortar sino por hay que parir entonces nada gracias amiga pero no quisiera joder a nadie con su decisión pero si no hubo decisión y hubo gente turbia van a ir todos en cana mi amor porque eso quiere decir que no soy la única y si te dicen que son los Hernández del Solar dueños de la mitad de la Patagonia y tenías que tendrías que sumarte a la familia tenías que sumarte a la familia menos por eso menos menos pueden ser unos garcas terribles dueños de la Patagonia pueden ser de Lopudei no sé pueden ser tantas cosas que no quiera yo por suerte de familia no tengo más ganas de armar pero si me interesa investigar porque porque le pasa a mucha gente está lleno no saben la cantidad de mensajes que me llegaron cuando hice el video sobre eso y lo desprovisto que estamos porque realmente toda esta presión de la madre del ser madre hace que la gente haga cualquier cosa ¿entendés? y que no importen las preguntas de después no importa yo quiero ser mamá como sea me voy a robar un nene de un shopping o sea ¿entendés? y bueno no amigues no lo hagan sí bueno y lo otro cuando no hay un deseo de maternidad sentir que hay algo roto que hay algo fallado que hay algo dañado como todo lo que como todo lo que se exceda de la norma como hablábamos antes del orgullo hétero de por qué no existe la marcha en base al video que sacó Filio con Paula pero también está esto ¿no? como la persona que elige ir en contra de la norma la mujer que elige no ser madre y demás también pensar que hay algo que está roto bueno yo no voy a no soy madre por decisión nunca me interesó no me interesa el tema no es algo que o sea no va a pasar por decisión y y bueno igual cambió un poco eso la verdad pasa más en la farándula que necesitan bebés embarazos y dar la noticia pero en el mundo real ya nadie le cuestiona a otra como ¿no vas a ser madre? es tipo ah listo alguna va a tener siempre alguna amiga tiene siempre hay un bebé para joder en la familia en las reuniones ¿y por qué no te interesa? ¿no te interesa porque es dejar tu vida perder protagonismo? ¿porque te da paja? ¿porque te chupan un huevo los bebés? porque me parece que no es un trabajo para todo el mundo que pensar que porque te funcionen el aparato reproductor te clasifica como buen candidato a madre o padre es poco no sé si se no creo que lo haría bien entonces para hacer cosas tan mal no tengo ganas no queda mundo hay 38 grados en el círculo polar ártico o sea que probablemente nuestros hijos este se se luchen por comerse a sus propios perros no sé o sea lo que viene no va a estar bueno ya está pasando entonces eso y no estoy interesada en la unidad familia ¿entendés? en vivir con un chabón en decirle acá están las medias pagaste el gas la nena se cagó no es el mundo que le gusta no te gusta a nadie le gusta a nadie le gusta ser de bello como es el amor como son las familias como es el éxito como son los trabajos y no todos queremos eso un montón de personas no queremos eso y no somos menos ni los que lo tienen son menos o más algo no todo es para todos Reyes tengo dos preguntas más ¿querés que las tiro? ¿o querés preguntar algo así? no por favor por favor me queda una de porro y una de videojuegos sé que sos bastante que te gusta la play que siempre hablas de eso que una vez te preguntaron si se está incendiando tu casa que te llevas que agarras la play y el gato ¿a qué jugás a la play? porque no es otra cosa que también uno en una mina no se imagina ahí jugando a la play es loco pero ¿a qué le atacás? ¿faz? ¿qué jugás? ¿deportes? por supuesto ahora me quiero comprar el 2 pero me cortaron la tarjeta está empoderadísima la piba en el 2 en la piba en el 2 en el 2 o sea todo lo que queremos en el estoy jugando me bajé en el Resident Evil Revelations que es de la play 3 pero me encanta gratis me encanta juego al Far Cry 4 juego al The Evil Within 2 que es miedo puro World Z ¿de noche? de noche juego con la luz oscura no te vas a arruinar te salen fantasmas por el por el joystick como cosas que te mueren Mortal Kombat ¿qué tengo? 11 ¿tenés ¿cuario joysticks? tengo dos joysticks ¿hay momentos tipo madrugada que tenés que estar con el cable cortito pegado a la tele cargándose o te ordenás? no siempre tengo un joystick cargado más si estoy sola siempre un joystick cargado no 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 y juego mucho también a los Sims porque estoy triste un poco más ¿a los Sims? a los Sims un play tengo islas tengo ciudades tengo universidades ¿hiciste a tus compañeras de Futuro Rock en Sims? sí lo hiciste a ustedes también sí eso lo vi están todos bien perfecto pero hay una hay una Noelia custodio hay una una pichota hay una mengolini los Sims los Sims anterior tenía hecha a Noelia y a mí viviendo como en el infierno en un loop donde nos hacíamos stand up mutuamente y estábamos las dos ahí pero eso desapareció ese juego y ahora estamos en una casa los Furia BB pero dejé dar bola a esa ciudad y vivo más en una isla ahora claro ¿para qué? si vas todos los días a esa ciudad en la vida real ¿para qué mierda vas a estar ahí con Danila y Malena en los Sims? al pedo y no tengo moral en los Sims también que es muy lindo toda la moral que en otra vida en la vida tengo ahí no ahí me meto a destruir familia porque quiero la casa voy y me enamoro y hasta que no me quedo con la casa grande del rico de la isla y se mueren todos no paro y claro deberías jugar a GTA más que a los Sims para eso sí juega al mafia también pero a mí lo que más me gusta son los tiros Uncharted Fall Out estoy viendo acá que tengo pero definitivamente Zombies es lo que más me gusta matar bien 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 perfecto y de matar nos vamos directamente a porro Miguel con la última pregunta de tu multiple choice me llega por whatsapp pregúntale no es un multiple choice en realidad no sé por qué dije multiple choice no 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 pregunta qué función cumplió el Faso en su vida y por qué porque en varios podcasts se te ha escuchado decir que te ayudó a hacer más voz algo que también tiene sus contradicciones por una cuestión no que sea legal o no legal que esa es la polémica que debería ser legal sino porque también hay unas cosas negativas que sobre la marihuana yo también lo fumo y también veo que hay cosas negativas como la paja como la muchas cosas que te achancha y demás ¿a vos qué te hizo también? porque sos muy pro y muy positiva frente al churro yo no soy no soy de la gente que le pega tipo no quiero hacer nada yo me fumo un porro y es tipo como hago 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 entonces yo tengo niveles de ansiedad muy zarpados y el porro me estabilizó algo y me hace más feliz a mí me agarró todo fumada la muerte de mi mamá enamorarme separarme tener trabajo no tener trabajo ser cancelada ser que te quieran que te bardeen cualquier cosa todo me pasó fumada y me gusta más la vida así como hay gente que todos los días le gusta cenar con una birra se toma un vinito o para dormir se toma un clona o se fuma un pucho o cuando está estresado sale a la ventana la única diferencia es que es legal o que no es legal pero estimulante es todo estimulante es el café el azúcar que te pones los panificados digo ¿con qué estímulo me quedo? me quedo con ese no sé si soy más yo porque mi yo por suerte cambia y la que era la que era cuando vine el año pasado con el pelo rosa ya no soy entonces no sé quién voy a ser por lo menos atrajo regalo esto por suma es una verga no recibo no nos comemos ni una galleta de que vegana nada no nos comemos qué lindo que fue qué lindo que fue ¿quién le llevaba a nadie? dale ¿qué? no, no y también habías dicho que obviamente lo mismo con el porro que no todo es para todos digamos que a vos te pega así pero hay gente que te escucha y dice oh que gana de fumar un porro y fuma y te le pegas no, no, me la paso diciendo me la paso diciendo eso me la paso diciendo eso y me la paso también hablando un poco de la diferencia que hay entre un químico que no sabés que te estás metiendo y una planta que podés criar vos en tu balcón eso es básico digo o sea no tenés el poder cuando compras una pastilla no sabés que tiene no sabés si esa va a ser la vez que te va a dar vuelta o te puede dar un brote como tampoco sabés si te puede dar un brote psiquiátrico fumándote un porro entonces nada es para todos lean somos la generación que tiene Google busquen lean fíjense que es para todos pero definitivamente al lado de la industria farmacéutica que es el mal a nivel destruyen el mundo contaminan testian animales tiene todo contraindicaciones que después te sale un cuerno la verdad es que entre tomarte un clona para dormir y dos sequitas y irte a dormir pero no todo es para todos nada de la vida que nos proponen es para todos así que ¿estás enamorada bimbo? no no por suerte no bien no ni tengo ganas estoy enamorada de mí con todos los pedorros que sé que suena esta cuarentena no me dejó otra que como que te digan te vas a caer te quedas en esta isla con este boludo hasta que se enamoren bueno me quedé con esta boluda hasta que me enamoré o sea hace un momento que tenés que están dos personas en el desierto ya a los cinco años bueno vamos a agachar soy la última mujer que quedaba en el desierto y me la estoy cogiendo digamos gracias genial bueno seguí cogiendo y si quieren ver cómo se coge bimbo y habla de eso sex en todas las plataformas virtuales en todo lo que es mi vida que no escucha nadie que es un fracaso todos los días fría bebé a la tarde y sex empieza el 3 4 y 5 cuando empieza no podés empezar te metés ahí así que en alternativa teatral buscan las entradas y nos pajereamos juntos les quiero son muy valientes de hacer radio con cámara es un montón no sé cómo hacen para estar con cara viviendo esto así así con caras de orto con caras con caras de tristeza me tengo que comprar un cubre ojeras vos que sos maquilladora rápido te pregunto qué número supuestamente es mira el error más grave que uno puede hacer con el corrector de ojeras es comprarse las cosas claritas uno va directo al clarito y quedás como un panda pero oscuro peor para a ver que sea del mismo color que su piel bueno vos Martín sabés un poco de colorimetría uno tiene que neutralizar lo que hay ahí si tu ojera va más para un color buscás el color opuesto y con eso busquense el círculo de colorimetría pero no se compren en Pharmacity un corrector blanco porque así bueno así en la foto salís como la tía con las aureolas blancas Donald Trump pareces Donald Trump yo te ayudo después te paso bien gracias Wachim pasó nuestra amiga Bimbo no la van a encontrar en Instagram en realidad sí después vemos ahora la vemos gracias Bimbo nos vemos nos vemos dos quintas muah muah que querida muah cari b chas 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 chas